Mi nombre es María José Rodríguez Cruz, soy representante de los barrios Caicedo y Flores, Santa Bárbara, Villa Carolina, Santa Isabel y la institución Policía Nacional. ¿Te vienes preparando hace cuánto María José? Pues la verdad Sergio, hace cuatro meses me he estado preparando, he estado ensayando con el grupo de danzas y el de música. María José es una niña que ha hecho ya, diríamos que carrera en esto de la parte folclórica y cultural, en la ejecución de las danzas. Afortunadamente desde pequeña, desde mis tres años, en el Colegio Humanitas Creativas fue el maestro César Cubillas, quien me guió, me enseñó a dar mis primeros pasos para este aprendizaje de amor por el folclor, Sergio. Bueno, ¿expectativas que tienes en este momento? Mis expectativas es cumplir mi sueño, ser señorita Purificación, representarlos muy bien a ustedes, a la muy noble y muy leal Villa de las Palmas. Mucha suerte. Muchas gracias, Sergio. Dios los bendiga. Gracias.